Si te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo Llegó tiempo intentándolo, mami estoy blandidándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam Sabes que esa beba está buscándolo a mi bam bam Me pebas de mi boca para ver cómo te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje